Os cuento así rápidamente. Esto es una fiesta de amigos de vuestra quinta, de pandilla, entonces nos lo estamos pasando muy bien. La forma en la que vamos a rodar esto es, vamos a poner una música para que pilléis un poco el ritmo de la música, bajaremos la música y estaremos bailando, haciendo mímica. Lo que tenemos que tener mucho cuidado es con la cámara. Vamos pasando y a medida que va pasando la cámara podéis cruzaros delante de la cámara. No miramos a la cámara, la cámara deberá estar aquí en un momento dado y volverá, siempre evitando chocar con la cámara, con el micro y tal. Pues estamos teniendo como una pequeña crisis y entonces vamos a una fiesta de unas amigas suyas de su clase y yo no tengo muchas ganas de ir porque no me apetece para nada y tampoco conozco a mucha gente y estoy como muy rayado. Hacia abajo por favor, vale, 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 saca ahí tu chica, estás incuteado, vale, cuidado de gente que no te cae bien, vale, vale. Y ella aparte pasa de mí toda la noche, me deja allí 20 minutos solo y estoy como sin conocer a nadie y un poco como una cebra. 95, la primera. Acción. Hola. Vamos al baño. Ahora veremos. Ahora vengo, ¿vale? Hoy voy a tocar para lo mismo en cuerda.